¡Eva, Iker! ¡Gracias! Pues hay gente que se está bronceando el ojete. Sí, lo leí el otro día, no sé si lo habéis visto, es como una moda que hay ahora. Que se conoce, ¿vale? Pues si no lo sabíais, que el ano absorbe muy bien la vitamina D del sol, ¿vale? ¡Sorpresa! Y hay gente, no sé si habéis visto las fotos, que se va a la playa, se tumba así, panza arriba, con las piernas levantadas, ofreciendo el ojete al dios sol para pillar los rayitos. O sea, este año va a haber playas un poco chungas, ¿vale? O sea, no va a ser bonito pasear por la playa. Ahora, mira al lado bueno, que para poner la sombrilla ya no tienes que hacer agujero, ¿vale? Yo viendo esto, ¿vale? Yo viendo esto, a mí me ha rayado mucho. Porque yo no sé si me he quedado atrás con esto de las modas, si estoy mayor, o si cada vez hay más gilipollas en el mundo, no sé qué está pasando, ¿vale? Yo estoy preocupado, yo ya he pasado la barrera a los 40 y el otro día, digo, joder, ya he pasado mi media vida, ¿no? Como quien dice, y hay cosas que no he hecho. Me di cuenta de eso. Yo, por ejemplo, no he viajado a la India, no he montado en globo, no he escalado una montaña, no he hecho esas cosas, pero digo, bueno, pero he hecho otras, ¿no? Como, por ejemplo, no viajar a la India, no montar en globo o no escalar una montaña. Pero, claro, me rayo, me rayo, digo, y si estoy metiendo la pata porque yo veo a la gente que para ser feliz hace un huevo de cosas. Yo veo a la gente que está muy obsesionada con la felicidad ahora y haciendo muchas cosas, muchas cosas, hacen muchísimas. Y yo creo que el esfuerzo es demasiado grande para lo pequeña que es la recompensa. O sea, algo no está funcionando cuando hay gente que desayuna aguacate, ¿vale? Algo estamos haciendo mal cuando te parece buena idea desayunar aguacate, que eso es como si coges el pañal de un bebé y lo restriegas por una tostada. O sea, la gente hace demasiadas cosas para ser feliz, pero cosas que no haría yo. El otro día tengo un colega que se ha separado y está un poco chungo y tal, y se fue y dice, voy a hacer paracaidismo. Digo, ¿en serio? Dice, sí, sí, es que estoy muy triste, voy a hacer paracaidismo. Digo, pero estás loco. Dice, bueno, pero es que es una experiencia guay, es algo que haces una vez en la vida. Digo, si no se abre el paracaídas, desde luego. Entonces, me rayé tanto con el tema este de la felicidad. Ya te digo que hay gente que hace de todo, hay gente que hace deporte. Ya está, ahí termina eso. El caso es que me rayé tanto, me rayé mogollón. Y me di cuenta que al final para ser feliz no tienes que hacer nada, ¿vale? Estamos haciendo demasiadas cosas. No hagáis nada. Porque ser feliz no es estar tú bien, es que los demás estén peor. Ya está, ahí está el truco. Cuando aprendas eso, serás feliz. Porque el problema es que nos fijamos en la gente que vive de puta madre, ¿verdad? Y eso es muy frustrante. No vamos a llegar nunca a eso. Claro, no fijéis en el que conduce un Ferrari. Fijaos en el que va un Dacia, ¿vale? Fijaos en ese. Y os voy a poner ejemplos, os voy a poner ejemplos de días que habéis sido felices y no os habéis dado cuenta. Por ejemplo, el primero ahora de la mañana en el metro, ¿vale? Que estás amargado de la vida, que estás que vas camino al trabajo. Cuando el metro está, ¿eh? Potentorro. Cuando está lleno de gente que huele como un gimnasio de judo, que en vez de tatami tiene mierda, ¿vale? O sea, es así. Entonces, imaginaos que estás en ese momento, ¿no? Todos lo hemos vivido, amargado de la vida, y miras por la ventanilla. Y ves como alguien baja la escalera corriendo hacia el metro. ¿Sabéis de sobra cómo va a terminar esto? No lo sabéis. O sea, todos lo hemos visto. ¿Sabéis que va a terminar con el tío casi llegando al metro y el metro arrancando? Que se le queda una cara, gilipollas al tío. O sea, ¿lo habéis visto? Que hace así como... ¿Qué piensas? No le ha visto al conductor. Sí le ha visto. Hombre, no le va a ver. ¿Tú sabes las seguridades que hay en el metro? Que hay cámaras, espejos. Claro que le ha visto. Pero el conductor también quiere ser feliz. ¿Me entiendes? Y a lo mejor, a lo mejor lleva currando desde las 4 de la mañana y se le puede joder el día a alguien, se lo va a joder. ¿Vale? Es así. Y vosotros, vosotros que habéis visto eso, no sois mejores personas que ese conductor. No, porque vosotros, nadie de los que está aquí... Y mira, me juego todos mis ahorros, ¿eh? 20 eurazos. Ninguno de los que está aquí ha visto esa cena y ha pensado... ¡Ay, pobre! Es más, no habéis pensado. Simplemente lo habéis visto y lo habéis hecho. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Y habéis tenido un día mejor. Y es que estas cositas son así. Os pongo otro ejemplo. Cuando llega Semana Santa. Imagínate que llega una Semana Santa de estas que tú ya estás deseando irte a la playa. ¿Sabes que el ojete te pide sol? ¿Sabes que estás como... ¡Mi apetece! Y por lo que sea, no te puedes ir. Te han cambiado el turno y te toca trabajar. ¡Qué putada, ¿no? Y estás amargado. Fíjate, ¿qué has hecho esa Semana Santa? Has mirado el tiempo todos los días. Todos los días. Has puesto el telediario a ver qué tiempo va a hacer. Realmente a ti te da igual el tiempo que va a hacer. Te da igual porque tú tienes que ir a currar, llueve, truena o haga sol. Te da igual. Pero te da un gustazo. Cuando dicen que va a llover por toda España. ¡Oh! ¿Verdad? Cuando dicen lluvias generalizadas en Andalucía. Y tú, ¡oh! Yo me pongo las procesiones. ¡Madre mía! Me encanta ver a la gente llorando. No hemos podido sacar al Cristo. Y yo, ¡oh! No sé a vosotros. A mí eso me la pone como el martillotor, ¿eh? ¡Madre mía! Pero fíjate, en los viajes es cuando la gente cada vez intenta ser feliz. Cada vez más. O sea, fijaos. Cuando hay un puente. Imaginaos. Aquí en Madrid cuando hay un puente de estos largos nos vamos todos. ¿No? Cogemos todos el coche y nos vamos todos a la vez. En el coche se llama operación salida. Nos vamos todos a la vez que es cuando hay ambiente en la autopista. Claro, porque si te vas a otra hora, vas solo y te aburres. Y a lo mejor llegas muy pronto a la playa. ¿Y qué haces tantas horas allí? ¿Vale? Fijaos en los detalles. Fijaos en los paneles informativos que hay en la autopista. ¿Sabes? Esos paneles luminosos que hay, que van cambiando, durante todo el año están de buen rollo. ¿Vale? Los días normales, esos paneles te van avisando de cosas que te vienen bien, ¿no? Te dicen precaución viento lateral, te dicen no corras, te ponen hay atasco más adelante. Es como una madre, ¿no? Solo hay falta decir cuando llegues, llama. ¿Sabes? Esos paneles siempre están de buen rollo. Ahora, cuando llega la operación salida, cambian. Tú estás en el atasco, ves el panel y pone, el año pasado, por estas fechas, 160 muertos. Que te quedas como diciendo, oh, qué mal cuerpo me ha puesto, ¿no? Dices, ¿por qué será eso? Pues porque todos nos vamos de vacaciones, pero en la DGT hay un señor que le toca currar. ¡Hombre! Y te quiere joder el puente y te lo va a intentar joder como sea. Que no os sorprenda, que no os sorprenda que cuando estéis llegando a la playa, en el último panel ponga, ¿te has acordado de cerrar la diabel gas? Te jode vivo. ¿Y por qué digo yo esto? Pues mira, pues porque he sido padre, ¿vale? He sido padre hace poco, bueno, 11 meses, mi hija tiene ya 11 meses. No me hagáis lo de oh, ni mierda de esas, ¿vale? De oh, no. ¿Vale? No, que yo tenga una hija y a lo mejor no es buena idea. ¿Vale? Pues yo lo único que he tenido en mi vida a mi cargo ha sido un tamagotchi y acabo en la droga. ¿Vale? O sea, me jode mucho cuando dices que has sido padre, sobre todo que has tenido una hija, porque la gente es gilipollas. Mira, os voy a decir una cosa, no hagáis una cosa, ¿vale? No hagáis una cosa, sobre todo esto va para los tíos, ¿vale? No hagáis una cosa. Cuando alguien os diga, he sido padre y he tenido una niña, no le hagáis el comentario de mierda. Que lo hacéis siempre. Que ponéis la sonrisita y decís, je, je, pues ¿sabes que algún día...? Digo, ¿qué? Que algún día, ¿eh? Digo, no, sí sé qué vas a decir. Pero dilo, dice, que algún día alguno se la zumbará, ¿eh? Dos cosas. Primero, ¿qué mierda tienes en la cabeza para ver un bebé y pensar en sexo? Eso es lo primero, ¿vale? Y lo segundo, pues claro que algún día alguno se la zumbará. Es ley de vida. Joder, cuando mi hija tenga la edad suficiente, ¿vale? Cuarenta años, no sé, dos. Es mi niña, dejadme en paz. ¿Vale? Pues claro que ella se follará alguno. Ella se follará alguno. No alguno se la follará a ella. O, es más, ella se follará alguna. O alguno y alguna. A dos. Un trío. Que haga un trío. O un cuarteto. O que se folle a todo el Orfeón de Onostierra. A mí que mi hija se lo folle a todo. Es lo que quiero. Yo quiero que mi hija se lo folle a todo. O sea, que llegue un sábado y diga, Papa, ¿me voy a dónde? A follar. Digo, muy bien, hija. Ole tú, coño. Y que se vaya y que diga, me voy al desfile en la impanidad y a lo mejor me folle a la legión. Y digo, ole ahí. Yo quiero eso. Yo quiero que mi hija se lo folle a todo. Porque yo para mi hija quiero lo que nunca he tenido. ¿Vale? Gracias. Y ya con esto termino. Y con esto termino, ¿vale? Entonces yo mirando a mi hija el otro día, tiene 11 meses, mi hija Alma, y la miraba y decía, joder, qué bonito es estar con ella. Pensaba, pierdo mucho el tiempo con los teléfonos móviles, con todos estos cacharros, discutiendo en redes sociales, con gente que no conozco. Digo, no quiero esto. Me rayé. Digo, no quiero esto. Y cogí el teléfono, el iPhone lo tiré a tomar por culo, el iPad al suelo, lo empecé a pisar. Bueno, y porque me echaron de media mar. Si no, lio una con los portátiles. Muchas gracias. Habéis sido un público estupendo. Gracias. 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 Gracias.